En el día de hoy voy a estar jugando con la configuración que usaba Pelapato en sus inicios Y si no tienes idea de quién es ese jugador, que realmente lo dudo, se lo resumo al toque Bueno, Pelapato es un pro player que revolucionó completamente la forma de ver a un buen jugador Ya que en ese momento la mayoría de jugadores que destacaban, como por ejemplo ASOS, que es una leyenda No se enfocaban en dar todo rojo o poner paré agachado Es más, ahora que me pongo a pensar, creo que Pelapato fue quien inventó eso de poner paré agachado Si no, corréjame en los comentarios Y bueno, los pro players en ese momento se enfocaban en bajar escuadras enteras solitos Y no importaba si daban amarillo o no y la gente quedaba re loca Y no existía eso de movimientos insanos o emotiza Siendo que era todo más sencillo y limpio el modo de juego Pero bueno, como les dije, llegó Pelapato y revolucionó todo el juego Igual le voy a dedicar un video a eso Bueno, ya estoy acá dentro del juego y vamos a probar la configuración insana de Pelapato Primero que nada vamos con la UMP A ver qué tal, uy no, es que para empezar nada más siento que la sensibilidad es demasiado baja Y si ustedes se fijan en los clips de Pelapato, siempre está moviendo la mano ahí como un loco Y es porque usa sensibilidad bastante baja Y cuando hablo de sensibilidad baja es porque lo tiene todo en cero, fíjense ahí Pero bueno, yo estoy bastante acostumbrado a las sensibilidades bajas Así que veamos con la de ser a ver qué tal Bueno, ahí, toma, toma, toma Pum Y para lo que se pregunte, una Pelapato utiliza 320 de DPI en el emulador Y la sensibilidad hacia los lados es 0,52 Y para subir la mirada es 0,2 Eso es lo principal, no me quiero meter a mucho detalle de emuladores y todo eso porque aburre la verdad Pero en resumen, la sensibilidad es muy baja y muy precisa Parece que estoy usando algún tipo de hack porque miren, todo rojo Bueno, ahora vamos a probar en una partida Ok amigos, ya estoy acá en Dekla Y vamos a probar la sensibilidad insana de la Pelapato acá con el movimiento insano Ya estoy viendo uno acá por la derecha y enfrente mío hay otro, así que hay que tener cuidado Porque ya está marcado ese Ujo, ujo, está acá enfrente Toma Es muy baja la sensibilidad así que me va a costar bastante darle el tiro a la cabeza Movimiento insano Toma Uy no, la verdad que es muy difícil de dar tiro con M500 y más de cerca Sí, y este que me cura, WTF Gracias bro Igual no sirvió Ok, vamos acá al rush sin miedo al éxito No sé por qué no tengo mi alojo acá Creo que este es Android, no me acuerdo más de los personajes Ojo, me están rushando Movimiento insano Ojo No lo bajé amigo, que tenés en la cabeza un casco del 50 Hijo de Ahí está, lo bajo No amigo, no puede ser Morite Bien carajo, bien, 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 bien Ey, es mucho más fácil jugar con sensibilidad baja Créanme hermanos Ojo, hasta acá el último Toma No, de frente es dificilísimo darle tiro a la cabeza Pero le matamos ahí y ganamos la ronda Tengo uno por allá, eh, tengo uno por allá Movimiento insano Uy, lo tengo a todos acá amigo Voy a entrar por acá, voy a entrar por acá, eh Cuidado, cuidado Movimiento insano No, no puedo creer por qué le quito el 56 nomás en la cabeza boludo Ojo, ojo Es mío, lo bajé Todo rojo ahí, perfecto Dale que ganamos El reto es ganar la partida Así que vamos, vamos, vamos ¿Qué haces acá? Ay no, ponen la pared Pared agachado, pared agachado Rusiamos Uff Ese Ay, papá Ok, para un 4 vs 4 está muy bien la sensibilidad Pero ahora me pregunto qué tal en un pvp Porque realmente es muy baja la sensibilidad Así que veamos qué tal Bueno, bueno, me invitaron acá en una sala pvp Y ya mi enemigo me reventó de lejos Tramposo que andas Quiero ver cómo se pone la pared Uy, no, men, está muy difícil No saben lo que estoy moviendo mi mano Pero es complicadísimo poner pared de lejos WTF, qué arma tiene ese tipo Toma 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 Uy, qué tiro Ok, ahora el pvp es a M10-14 Y la verdad que muy pocas veces ve a Pelapatos jugando con M10 Es muy baja la sensibilidad, en serio, eh Parece que le voy a dar todo rojo Pero al final se sobrepasa igual la mira, eh Ojo, le di un tirazo Vamos, vamos, que está un tiro, está un tiro, está un tiro No, no, realmente es muy difícil jugar Toma Te haría uno de vida, dos de vida Pero igual voy a ganar esta ronda Tengo fe, tengo fe, tengo fe Toma Toma Ay no Ok, definitivamente esta sensibilidad de a Pelapatos No está hecho para jugar con M10 en un pvp Así que voy a usar la de dos tiros Y el resto va a salir todo rojo con esta arma No amigos, realmente me pierdo mucho Porque la sensibilidad es muy baja Mientras yo giro una parte Ya mi enemigo se fue a otro lado Toma Cuidado Le doy la espalda Toma Está un tiro, está un tiro, está un tiro Toma Bien, carajo Fue muy de suerte ese tiro Dale, dale Este tipo está muy pesado, de verdad Le quiero reventar la cabeza, amigo Toma Todo amarillo No me importa Sensei baja Pero te maté Bueno, después de ese todo amarillo Pasamos al mapa abierto Que es donde a Pelapatos más se destaca Porque da todo rojo acá Ojo Bajamos ahí primero Por Insanity Acá hay uno arriba, eh ¿Qué haces ahí papá? Chau Otro más Ojo Tengo uno por allá Lo bajamos ya Perfecto Y de verdad se siente bastante cómodo La sensibilidad en un mapa abierto Porque te sentís como que libre Ahí la Sensei baja ¿Qué es esto? Es como un airdrop de la gran puta Este, ¿no? Ok, estamos acá con nuestro auto Insano, papá Miren ahí No sé cuánto reclamé esto Ojo Hay uno ahí, hay uno ahí Es mío, es mío, es mío Yo creo que hay que hacer El movimiento de a Pelapatos Epa 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 No, tiene un franco WTF Amigo, no tengo nada de vida Nada, 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 nada Me reventó el auto No puedo correr ahora Ojo No Pero bueno Me gustó mucho la sensibilidad de Pelapatos Obviamente no me acostumbré Es muy baja Pero A ver, si llegaste hasta acá amigo Hacédmelo saber Y comentá, pilín No sé Comenta eso Y yo me voy a dar cuenta Y te voy a responder Y nada Ese ha sido la confía, Pela Música ¡Gracias!